Hola que tal, bienvenidos a Ñepeconvlogs Feliz Año Nuevo a todos Me encuentro aquí Haciendo hoy la compra Esta vez me gaste la Me gaste la mitad de lo que suelo gastar Usualmente Compré las cosas Las básicas Porque tenemos, mira, se parece a Papelucho Ese señor de, ese señor Ese loco de rojo Tiene un tofe a Papelucho Mira la vista que tenemos Para abajo Hoy día no hace mucho frío, la verdad, debería estar nevando Generalmente Para los años nuevos, para las navidades siempre nieva Pero no hay nada Este año no ha caído ni una puta sola gota De nieve Está nublado, pero bueno Dicen que va a llevar la próxima semana Dicen Si, yo recuerdo que Otra navidad, otro año nuevo aquí en Turquía En Estambul La nieve era caída por montones De hecho estaba recordando El Facebook me recordó Que hace un año Yo tenía congelada La ventana de mi pieza De mi casa estaba congelada por afuera O sea, tenía estas lactitas Que se formaron estas lactitas en el borde de la ventana Para el pico del agua Y ahora nada, 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 nada Bueno, feliz navidad a todos Ojalá hayan pasado todo bien en familia Ha estado bien rica la comida El feliz año nuevo también haya estado muy bueno Con bastante carrete Sobre todo para la gente que vive en el sur de Ecuador Que hace un calor ahí exquisito Y también para los protestantes Felices Reyes magos, ¿no? Ojalá los magos les hayan traído hartas cositas Que haya sido bastante lindo estar ahí con la familia Yo les digo desde acá El primer vlog del año Un vlog cortito Porque estoy preparando otro vlog más largo Que lo tengo en el iPad Y bajar las cosas del iPad al PC La verdad es que se me ha hecho bastante complicado Antes lo había hecho Pero ahora me falta un cable Y no quiero comprar un cable Para bajar la información Es estúpido Tengo un cable solamente que carga No que cambia datos Envía datos Porque no me funciona la verdad Y conecté el teléfono también Con el mismo cable al computador Y solamente se cargaba Así que estoy jodido Pero ya me arreglé una forma Pero se ha demorado un poquito más Así que Exacto estuve en Italia Así que voy a hacer un vlog especial navideño en Italia Seguramente lo voy a dividir en dos partes Porque la verdad creo que grabé bastante Si lo edito harto Yo creo que voy a dejarlo en uno pero largo Pero no sé, ahí lo veremos En fin No ha caído la nieve todavía Ya haré un vlog cuando caiga la nieve Y aquí trabajan hartos Portugueses Brasileros El otro día hablé con hartos Brasileros de acá Así que eso pues señores Que tengan un buen día Y que Dios los ampare a todos